¿Quiénes son los Elohim, Ciclopea y Cristal y cómo trabajar con ellos? Saludos cordiales, soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad, esoterismo y gnosis personal, centrado en la presencia YO SOY. Toda la espiritualidad se puede resumir en el mantra OM, en el fondo todo es uno y todo es Dios. Suscríbase a este canal y denle like a este video. En el trabajo espiritual es importante saber evocar a las entidades espirituales, saber qué función cumplen y saber complacerlas para que nos ayuden en nuestra evolución espiritual y material. Los Elohim, Ciclopea y Cristal en espiritualidad son evocados para concentración, verdad y sanación. ¿Pero quiénes son los Elohim, Ciclopea y Cristal? Bien, los Elohim, Ciclopea y Cristal emanaron de la magna presencia YO SOY como todos nosotros y a través de completar su proceso evolutivo, pasaron de ser elementales de la naturaleza a transformarse en devas, protectores de la forma y finalmente ascendieron al nivel de Elohim, es decir creadores de la forma. Son seres que participaron en la creación de nuestro mundo. Es decir, cuando la guardiana silenciosa planetaria, Gea o Inmaculata, concentró su mente en el concepto inmaculado de perfección, evocó a la magna presencia YO SOY, formando con su cuerpo un aura que fue el nido que atrajo a toda la materia que luego conformó el planeta tierra. En ese proceso también evocó a los siete Elohim de la creación. Hércules y Amazonia, Apolo y Aurora, Orión y Angélica, Claridad y Astrea, Ciclopea y Cristal, Tranquilino y Pacífica, y Arcturus y Victoria. Cada uno de los Elohim trajo uno de los siete rayos. El Elohim que trajo el rayo verde de la verdad, de la concentración y de la sanación fue el Elohim Ciclopea y Cristal. Polaridad masculina, Elohim Ciclopea. Polaridad femenina, Elohim Cristal. O Elohim Señor Ciclopea y Elohim Señora Cristal. Ciclopea es el ojo de Dios que todo lo ve. Para encontrar objetos perdidos es muy bueno invocar a Ciclopea. A veces nos pasa que los espíritus elementales nos esconden las cosas y son muy difíciles de encontrar. Y uno necesita esa cosa ya mismo. Y no la encuentra en donde normalmente la guarda. Entonces a veces da vuelta a toda la casa para encontrar las cosas. Ayuda muchísimo el Señor Ciclopea a encontrar los objetos perdidos. Pero ¿cómo evocar a los Elohim Ciclopea y Cristal? Bueno, ¿y cómo complacerlos? Es decir, los Elohim Ciclopea y Cristal son devotos eternos de la presencia yo soy. Es decir, son devotos eternos del aspecto más elevado de Dios. Por lo tanto, para complacer a los Elohim no hay que darles ni comida ni bebida. Ni tampoco hay que darles velas o saumerios. Lo que ellos en realidad quieren es que uno practique la presencia yo soy a través de las actitudes de ascensión. La alabanza, la gratitud, el amor y la autoatención. Entonces cuando nosotros nos desarrollamos espiritualmente y nos encaminamos hacia la ascensión, todos los seres de luz que están por debajo de la presencia yo soy se sienten naturalmente satisfechos. Una vez satisfechos, ahí los podemos empezar a evocar. Bueno, cada uno tiene su departamento. Algunos están en el departamento del rayo azul de poder y protección. Otros están en el departamento del rayo amarillo de sabiduría e iluminación. Otros están en el departamento del rayo rosa de amor y atracción. Otros están en el departamento del rayo blanco de ascensión, pureza, arte, resurrección, vida. Otros están en el departamento del rayo verde de la verdad, de la concentración, de la sanación, de la ciencia. Otros están en el departamento del rayo naranja de abundancia, paz y devoción. Otros están en el departamento del rayo morado o violeta de transmutación, perdón, misericordia y libertad. Cada uno es como que tiene su departamento. No obstante, estas entidades no están limitadas a su rayo de acción y pueden actuar en cualquiera de los siete rayos creadores de la presencia yo soy. El heroín ciclopea y cristal nos pueden ayudar en todo nuestro proceso de ascensión espiritual. Les podemos pedir todo tipo de deseos. Recuerden siempre que la regla general no cambia. El hombre propone, pero Dios dispone. Se nos va a conceder no lo que nosotros creemos que es lo mejor para nuestra vida, sino que se nos va a conceder aquello que es mejor para nuestra evolución espiritual en evaluación de la magna presencia yo soy, que es Dios en todo y en todos. Entonces, no obstante, tenemos que pedir con la fe de que Dios nos escucha, no con la fe de que nos va a cumplir, con la fe de que Dios nos escucha. Tenemos que pensar estratégicamente en qué posición estoy, a qué posición quiero estar y qué tengo que hacer para lograrlo. Es decir, no solamente orar y meditar. También tenemos que poner manos a la obra y tenemos que trabajar con paciencia y con insistencia hasta lograr nuestros objetivos. Además, más que pedirle deseos a los Elohim ciclopea y cristal, como a todo ser de luz, inclusive a la presencia yo soy, lo que le tenemos que pedir es que nos ilumine la mente y que nos dé comprensión espiritual para poder enfrentar las situaciones de nuestra vida de la mejor forma posible. En conclusión, es muy importante que sepan que los Elohim ciclopea y cristal son siervos eternos y devotos eternos de Dios, la presencia yo soy, y que para complacerlos tenemos que trabajar con la presencia yo soy en nuestra vida, activando la presencia yo soy y a la flama violeta transmutadora a través de la invocación, de la meditación y de amar al Señor Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien, si valora el contenido dado, suscríbase al canal y dele like a este video. Dejen sus comentarios en la caja de comentarios y también dejen sus preguntas y sus testimonios y serán considerados para próximos videos. Bien, vamos a la invocación a la flama violeta transmutadora y a la presencia yo soy. Oremos. En el nombre de la presencia de Dios, yo soy el que soy, nosotros decretamos que la flama violeta transmutadora se expanda por todo el mundo en compasión universal para la liberación y la paz de todos los seres y que todo esto sea para nuestro bienestar completo y gloria de Dios sin que nosotros absorbamos el mal karma de nadie. Gracias, Dios, presencia yo soy, que ya fuimos oídos. Amén. Bien, vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.